bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a beast gaming estamos en marvel snap y como podéis ver aquí encima de mí y también aquí a mi izquierda en la parte de arriba hoy toca mazo de dinosaurio que es uno de los mejores mazos de este juego tanto para pull 1 para principiantes para pull 2 jugadores ya iniciados como para pull 3 jugadores ya avanzados es una carta que siempre funcione siempre da muy buenos resultados porque por 5 de energía tener una carta que tiene 15 de poder o 17 de poder pues lógicamente siempre te va a aportar un gran push a la partida y que te va a dar muchas victorias simplemente por eso y porque en este juego es relativamente fácil ponerse cartas en manos por eso el mazo es bueno y es el mazo que vamos a traer hoy pero hoy ya lo traigo de pull 3 porque si no recuerdo mal lo traigo aquí al canal creo que dos veces una la versión más básica la versión de pull 1 luego la versión ya un poquito más avanzada de pull 2 pero de pull 3 puro no lo había traído nunca y hoy tenemos aquí una versión que además viene con líder acompañado de que últimamente se está hablando mucho de esta carta en los comentarios también lo hemos estado leyendo que también habéis dicho que está muy rota que realmente está bastante desproporcionada vamos a probar a ver el cabezón a ver qué tal funciona que ya me salió y por eso lo podemos jugar y también tengo otra carta de serie 4 de hecho que es el agente con son que no es una gran carta pero en este mazo va perfecto porque tenía de una carta aleatoria vale a la mano por tanto el dinosaurio se hace más grande y la carta es de coste 4 o 5 y pues sería algo bastante interesante luego pues el resto de cartas de poner cosas en la mano como son agente 13 que te da una carta aleatoria incluso alguna que no haya salido todavía en el juego lo cual está muy divertido cable que te da la carta del botón de bueno de la parte inferior del mazo del rival que nunca se sabe que puede ser pero a veces será muy bueno sentinel que te añade cartas a la mano y sobre todo sobre todo la patinadora y furkel patinadora moon girl que realmente es muy buena carta en este mazo es digamos la compañera siempre va de la manita del dinosaurio y funcionan siempre muy bien juntos por lo demás que más tenemos por aquí pues ya un poquito cosas que nos pueden ayudar o que pueden perjudicar al rival como son el caso de queen jet que simplemente una carta excelente en este mazo porque va a abaratar tus cartas que hayas puesto en mano que no estuviesen en tu mazo inicialmente lo cual está genial el green goblin es solamente por fastidiar la verdad que aquí podéis yo que sé incluso meter un killmonger si os apetece o cualquier carta disruptiva que sea moleste incluso podéis meter un iceman un korg no sé un sanchi podríais meter también cualquier carta disruptiva vamos a llevar este green goblin que lo he visto por ahí este listado parecido a alguien y dije pues mira vamos a probar green goblin que es una carta muy molesta y creo que está infravalorada para lo buena que es a ver si nos sale algo bueno con ella para que veáis lo útil cosmo que también es muy disruptiva nosotros no tenemos efectos al revelarse prácticamente así que no nos va a afectar cuidadito con eso porque si tienes el efecto al revelarse de agente coulson y también de white queen pero vamos básicamente bueno y de moon girl pero cuidadito con cosmo vale o sea que no la liemos no es tan fácil que nos o sea es poco probable que nos vaya a fastidiar pero cuidadito con él por eso digo también se podría meter un killmonger en su ubicación si queréis en su lugar y white queen que nos da otra carta la de mayor coste de la mano del rival por tanto posiblemente sea muy poderosa ya sabéis lo injusto por cierto que es líder y white queen nos va a dar también una carta muy buena del rival o sea juegue lo que juegue nosotros vamos a jugarlo a lo mejor además del líder su propia carta bueno ya veremos según cómo sea cada partida que es un mundo por cierto no he dicho nada de colector no bueno pues de colector es muy bueno lógicamente porque te llenas la mano de cartas que no tenías inicialmente así que va a ganar mucho poder y bueno vamos a probar el mazo vamos a ver qué tal se nos da un mazo muy bueno recomendado en todos los niveles aquí en mi canal vais a encontrar un montón de bueno un montón vais a encontrar otras dos versiones para diferentes niveles de cartas que podéis tener pero hoy vamos a jugar a tope al máximo de poder y ya os voy diciendo que la mano inicial no es muy buena porque a ver empezamos lentos vale nuestras por cierto green goblin es muy buena si conseguimos que el rival no juegue una carta en esta ubicación vamos a intentar colársela las cartas que cuestan 4 5 y 6 no se pueden jugar aquí bueno pues nos robamos la mongrel por cierto la mongrel tiene una particularidad que hay que conocer el máximo de cartas en mano es 7 vale por tanto si juegas mongrel y tienes 5 o 6 cartas en mano no se te van a copiar todas las cartas que tienes en la mano porque el tope 7 se copian de izquierda a derecha hasta alcanzar ese número de 7 cartas que os decía sabéis que es lo que pasa que creo que el rival va a jugar aquí en el centro un carnage este turno así que le vamos a colar el green goblin ahí a la izquierda que lo vamos a partir por la mitad que no se lo espera y se va a comer ese green goblin en su lado de la mesa y nosotros ya no tendremos que jugar nada en el lado izquierdo porque ya lo habremos ganado siguiente turno hacemos mongrel y podemos hacer quinto turno débil dinosaur sexto turno débil dinosaur y prácticamente pues ganar la partida bueno hecho kill mongrel en la derecha obviamente un rival nunca te va a meter en la ubicación de la izquierda una carta de coste 3 porque va a ser muy frágil y tú juegas luego cualquier cosilla y le vas a ganar esa ubicación esta ubicación está automáticamente ganada podríamos snapear y llevarnos ya la partida de hecho voy a snapear ya porque creo que tenemos muy buena situación de partida a ver bien es cierto que no vamos a poder ganar el centro vale sabemos ganar a la izquierda pero el centro lo tenemos perdido porque él tiene ya un wolverine tiene ahora un sabertooth vale tiene un angel en su mazo que raro es una carta bastante flojilla y aquí nosotros ya simplemente tenemos que jugar pues dinosaurios la izquierda no hace falta ni que pongamos carta en ella así que nada débil dinosaur para nosotros no vamos a hacer líder haremos otro dinosaurio el siguiente turno y ya está en la derecha para sumar la mayor cantidad posible de poder y esperemos a ver que no tenga un shan chi en nuestro oponente de todo puede ser vale puede tener un shan chi y humillarnos infinito esperemos que no sea el caso como digo en la izquierda no hace falta que hagamos nada en la derecha digo yo que con 38 de poder espero que la ganemos espero a ver si ahora ya digo si tiene un shan chi pues la hemos liado y perdemos la partida y aquí y aquí no ha pasado nada y pasamos a la siguiente partida pero vamos pinta bastante mal para él pues si este gringo viene así un poco arriesgado de todas maneras hacerlo ahí y retírate mejor vete a tu casa por cierto me acabo de dar cuenta acabo de mirar la segunda pantalla y me da cuenta de que estoy en el estudio ve que muchos diréis oye qué pasa aquí no tienes la no estás en tu setup habitual no estás en tu lugar habitual de grabaciones no efectivamente estoy esta semana en la montaña de relax disfrutando del frío de la lluvia de las tormentas y y bueno y lo que se puede pues del campo y esta mañana salió un poquito me he mojado ayer me también mojé bastante mucho frío pero bueno que le vamos a hacer de estas cartas que se mueven a esta ubicación vamos a empezar con obviamente agente 13 a ver qué es lo que nos da esa si tienes una carta de coste 1 la juegas y ya está y el rival también hace lo mismo con ese ant man y agente 13 nos ha dado un ice man qué casualidad cuando juegas una carta aquí coloca tres rocas en tu mazo no estoy muy interesado en colocar cartas rocas en mi mazo pero sí que estoy interesado en este queen jet que entra en juego lo antes posible aunque fijaos que no tenemos una mano demasiado demasiado buena la verdad vamos a llenar nosotros su ubicación de la izquierda con este green goblin el siguiente turno ya os lo voy adelantando que lo sepáis voy a hacer aquí doble jugada vale básicamente por aprovechar el turno lo máximo posible y en la izquierda como digo green goblin el siguiente turno se lo se lo va a comer ese menos tres y tendremos un hueco libre para nosotros vale el último turno último turno o bueno uno de los últimos turnos y no me gusta nada ver eso ahí ahora mismo ese mundo mojo en la cometer el green goblin de modo que anulamos prácticamente todo lo que ha hecho él en la ubicación izquierda con este green goblin salvo que juegue dos cartas ahora si fue dos cartas a la izquierda es poco probable que con tres de energía juegue dos cartas en la izquierda pero no es imposible viendo que está jugando un mazo de cartas de coste bajo como hemos visto ant man lizard vale pues efectivamente ya se la hemos colado y jugó un colosus en el centro y le mete tres rocas a su mazo bien ahora obviamente el agente colson no es su partida o sea la vida es así lo siento agente colson vamos con mungerl y yo creo que vamos a meter esa mungerl ahí a la derecha porque quien tiene más cartas aquí va a tener más 100 de poder no estoy contento del todo con esta partida no sé si la vamos a poder ganar sinceramente a ver líder líder puede acabar siendo muy bueno en esta partida eso es cierto vamos a jugar este turno hombre pues podríamos hacer líder este turno y líder el siguiente turno y ya está y ganar la partida o pues mira aquí en la izquierda lo mismo no podemos ganarla vale porque ha puesto a mojo que gana más 6 y yo pongo una carta o sea él se viría a 14 de poder en la izquierda bueno perdería 3 se iría a 11 tendríamos que sumar 5 en la izquierda para garantizarnos que ganamos la izquierda cosa que podemos hacer perfectamente si queremos vamos a la derecha también está complicada sabéis que vamos a hacer el líder me apetece me hace ilusión nunca he hecho el líder es la primera de este juego líder en serio vale parece que la derecha el rival nos la quiere ganar así que nosotros ponemos un triste warpath aquí en la izquierda y ahora tenemos que tomar la decisión de qué hacemos no lo que hacemos para ganar esta partida como os decía antes podemos la derecha parece que la vamos a ganar quizás quizás que os parece un líder sumaríamos aquí 4 él se quedaría 11 no sería suficiente este líder aquí en la izquierda como se estaba comentando antes quizás uy uy pues no está tan claro no lo veo tan claro ahora líder aquí en el centro el rival se ha rendido por menos mal porque yo no lo veía nada claro para ganar esta partida a poco que el rival hubiese tenido cualquier cosita sabéis viendo que no era fácil la decisión verdad es que el líder lo pusiese donde lo pusiese no me garantizaba la victoria me garantizaba más bien la derrota quizás el dinosaurio aquí en la izquierda y arriesgar mucho en el lado derecho al no meter nada en la derecha yo creo que el rival se ha precipitado y que nos podría haber ganado perfectamente esta partida me metido ahí yo solito en un jaleo del que creo que no podíamos salir habríamos hecho líder posiblemente en el centro líder en el centro regalamos la izquierda y con ese líder en el centro yo imagino que el rival pondría algo más en el centro para que warpath no perdiese o sea no va a ir a por la derecha porque entonces su warpath perdería más 5 de poder y le robaríamos el centro así que yo creo que pondría cartas seguramente en el centro entonces con nuestro líder más su carta ganaríamos la derecha y perderíamos la partida posiblemente no sé no lo veo tan claro por eso decía no era tan claro y tenemos uno más de energía este turno que útil que útil que bien nos viene tenemos cosmo green goblin y además también al líder lo tenemos todo en esta partida vale y nos ha dado una debris no es precisamente lo que deseas ver además es otra carta de coste 3 ya teníamos dos cartas de coste 3 que no podemos jugar se van a mover a la derecha todas las cartas después del turno 4 cosa que tampoco creo que nos vayan a ir muy bien y carta la teoría para cada jugador después del turno 3 oye pues no tengo muy claro qué hacer aquí voy a meter el agente colson a ver qué carta nos da también por cierto es la primera vez que juego la gente colson porque no es una carta demasiado buena y no destaca mucho bueno taskmaster que podemos utilizar para copiar un dinosaurio si nos sale más adelante lo que sea y esto va a ser la clave de la partida maría gil que remueve las ubicaciones o no no porque ha sido puesta directamente añadida por tanto no se revela entonces no ocurre su ubicación y mantis tampoco supongo que ha dado carta no vale pues mongel como estáis viendo en esta partida no va a ser muy útil estamos en el turno 4 spider-man spider-man no está mal no está mal del todo pensé recordar que las cartas se van a ver una ubicación a derecha uff partida malísima muy mala esta partida realmente no sé cómo la vamos a ganar pues mira voy a meter spider-man a la izquierda que va a hacer que el rival no pueda jugar cartas en la izquierda el próximo turno ahí viene también drácula ya tiene amor vius y a drácula no he querido jugar es que estaba una serie muy complicada cosmo no le he visto una utilidad clara en esta partida así que bueno quinto turno me da muy mal quinto turno para nosotros porque fijos que todas las cartas son de un coste 4 y 3 por tanto nunca vamos a poder jugar doble carta podemos hacer white queen para quitarle su apocalips de la mano que tampoco es que sea la bomba la vamos a meter en la izquierda y el último turno haremos líder y rezaremos un montón y ya está a ver si tenemos suerte de momento ganamos solamente bueno ganamos dos ubicaciones que son el centro y la izquierda a falta de que el rival juegue a sus cartas que por cierto ha snapeado como dándonos a entender que va a ganar la partida podríamos haber hecho green goblin también en la derecha a lo mejor se lo habríamos colado y efectivamente tiene un apocalipsa afortunadamente ese apocalipsa solamente tiene poder 8 y vamos a poder replicarlo la cuestión es que dónde lo va a jugar en la izquierda en la derecha bueno vamos a ver voy a hacer lo siguiente voy a sumar lo suficiente no ganamos verdad bueno si si hacemos no ganamos no hay forma de ganar esta partida ahora mismo tal y como están las cosas si os dais cuenta porque juego donde juegue líder no consigo ganar el centro con líder solamente no consigo ganar la derecha con líder solamente nos quedaríamos ahí con 7 y la izquierda supuestamente ya está ganada juegue lo que juegue así que vamos por detrás en la partida y bueno pues no pasa nada si una partida está perdida te retiras y ya está no vayas a intentar forzar para perder cuatro cubos en lugar de dos que luego es muy costoso recuperarlo sobre todo si os preocupa mucho el tema del ranking como podéis ver a mí no me preocupa demasiado el tema del ranking estoy todo el día antes estaba probando un mazo que me ha resultado malísimo me ha dado un montón de derrotas y he perdido un montón de cubos pero un montón que es el mazo de falcon y beast ese de subirse cartas de coste 1 a la mano no lo probéis ni lo intentéis a lo mejor he perdido yo que sé tres o cuatro niveles intentando jugarlo tunearlo mejorarlo pero nada no ha habido manera he hecho de todo y no ha sido no ha sido capaz de hacer que funcionase bueno pues vamos a ver una última partidita que jugamos contra kaiser y nuestra mano inicial bueno pues no es la bomba pero tampoco es mala del todo hay que llenar la ubicación de la izquierda eso lo tenemos bastante claro y creo que en eso pues si robamos al líder nos va a poder ayudar bastante las cartas aquí tienen más uno de poder nos afecta demasiado vamos a intentar llenar la ubicación de la izquierda vamos a comenzar con ese colector que acabamos de robarnos a ver si nos sale el dinosaurio y podemos vaciarnos un poquito la mano para copiarlo con mungerl porque mungerl copia de izquierda a derecha hasta tener siete cartas en mano que es el tope no en este juego bien parece que quizás lo más inteligente ojo este green goblin no es bueno aquí en la izquierda ahora que me doy cuenta vamos a meter a cosmo que yo creo que le va a fastidiar más que a mí porque va a tener que jugar cartas en la izquierda y cabe la posibilidad de que sean cartas con habilidades de revelarse aunque ninguna carta se revela este turno ya para el siguiente bien no tenemos dinosaurio pero sí que es cierto que tenemos una mungerl que está también deseando ponerse en acción vamos a aprovechar que tenemos cuatro energía y ya sé que duplicamos cartas que quizás no sean la bomba quizás no sean demasiado buenas hay que llenar todavía la ubicación de la izquierda no va a haber problema porque tenemos muchas cartas en mano con wong y un killmonger ojo un wong y un killmonger donde hay un cosmo eso es muy raro eso no lo había visto nunca bueno vamos a meter el green goblin no hay izquierda no perdón el green goblin se lo vamos a meter aquí en el centro y vamos a meter aquí a la izquierda este que obvio espérate no sé lo vamos a meter igualmente o sea qué más da no tenemos la mano llena de cartas y no tenemos el dinosaurio no me importa no ponerme carta en mano es más importante llenar la ubicación de la izquierda y ahí está ahí tiene su green goblin juega a thor juega nova tiene 11 de poder ahí nosotros tenemos nueve o sea cabe la posibilidad de que ganemos y creo que hemos ganado la partida de hecho vamos a snapear porque fijaos si hacemos pues si hacemos líder a la izquierda no nos sirve bueno pues el rival se ha rendido porque lo hemos asultado bastante así que menos mal porque tampoco lo veía nada claro la verdad es que llega un punto final que si no vas por delante con líder siempre te empiezan a saltar las dudas y yo estaba empezando a dudar cómo ganar esta como la partida de antes esa no vamos a para si vamos a la última partida después de esta una más que me queda así con un sabor de boca un poco agridulce porque casi no hemos podido hacer nada al foro una carta aquí añade una copia a la mano de tu oponente así que como que no tenemos una mano muy buena esta es de las mejores manos que hemos visto hasta hasta ahora tenemos turno 1 turno 2 las dos cartas nos van a dar cartas extras y luego white queen nos da cartas extras munger nos da cartas extras todo nos da cartas extras así que ya solamente nos falta robarnos el dinosaurio muchas veces verdad le es a finalizar y no funciona bueno nos ha dado una carta buenísima que es de zinc la cosa las cartas se tienen que jugar aquí en el turno 5 cosa que no mola mucho voy a jugar el de colector a la derecha no me gusta llenar demasiado las ubicaciones por lo que pueda pasar nunca sabes qué hueco vas a necesitar y en qué ubicación así que intenta siempre repartir las cartas yo creo que es un buen consejo en general y este de colector pero en esta partida pues nos va a dar bastantes cartas o sea bastante poder porque vamos a sacar bastantes cartas mira turno 3 agente coulson que no está nada mal vamos a meterlo aquí en la derecha porque el turno 5 es obligatorio ponerlo aquí en el centro y en la izquierda obviamente no quiero darle nada a mi rival de momento y agente coulson nos da en un hobgoblin creo de zinc otra vez lady sif al cual una carta que duplica su poder ha salido justo después aquí ha pasado algo extraño no con la ubicación ha hecho invisible woman lady sif no tenemos el dinosaurio lo cual pues no son buenas noticias pero mira lo que sí podemos hacer es cuál es esa white queen a la derecha que va a duplicar su poder 12 de poder es mucho le vamos a meter el hobgoblin que va a ser menos 16 en el lado derecho ahí no podemos no podemos porque es obligatorio jugar aquí en el centro el siguiente turno bueno pues lo haremos ahí está y ya vemos que el rival tiene un magneto al revelar se mueve todas las cartas de costa 3 y 4 a su lado de esta ubicación y de costa 3 y 4 tenemos agente coulson y white queen y él va a meter bueno ahora veremos qué es lo que hace vamos a meterle el hobgoblin ahí que no se lo espera además es obligatorio que pongamos carta en el centro viene un short master se descarta él a lo cual también me deja bastante tranquilo y bueno pues la derecha está ganada seguramente incluso aunque haga el magneto la cuestión es cómo ganamos este centro en el cual podría hacer magneto perfectamente esa no pelear la cuestión es que aquí es casi una moneda al aire vamos a dar por hecho vamos a dar por hecho que perdemos el centro o que al menos lo empatamos entonces vamos a colarle esto por aquí y esto por aquí para que no se revelen las habilidades vale de modo que por desempate bueno son si por desempate serían a ver él tendría 3 12 15 y nosotros 3 ganaríamos por 12 por desempate creo que ganamos vamos a ver si esta partida efectivamente mis cuentas cuadran no creo que vaya a jugar magneto porque no lo he jugado yo tampoco o sea no me convenía no creo que fuese a servirnos para ganar la partida y juega carta en el centro lo cual me llama un poquito de la atención de modo que pues lo que va a ocurrir es que empatamos el centro en lugar de o sea la izquierda pero en lugar del centro bueno ghost rider con el que se des con el que a ver aquí el rival este se ha liado ganamos por desempate como estaba diciendo que iba a pasar hiciese lo que hiciese pero es que este ghost rider recupera una de tus cartas a descartadas y le añade a esta ubicación a esta ubicación o sea que no de todas maneras si lo hubiese hecho en la izquierda cosmo le habría anulado el hecho y si lo hubiese hecho en la derecha sí que habría podido poner aquí a ella pero no no habría servido tampoco para ganar la partida así que le habría ganado una partida igualmente así que bueno nada más un mazo muy muy bueno este mazo es una locura una apisonadora tanto en pool 1 como en pool 2 como en pool 3 en adelante y os lo recomiendo totalmente espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego